Aquí estoy con mi hermano Luis Pichardo. Luis, hoy comenzamos Entrevistas Calientes. Inmediatamente queremos que usted le dé una sorpresita y un palo a los fanáticos de la cuartilla. Para mí es más un honor, un privilegio cuartilla, Angel Luis Mercedes. Rehúste ser esta hermosa, distinguida página que a mí siempre me distingue. Usted es un joven que no conocemos desde el Perla Andillana, de su dinastía, de su familia. Y de verdad, más que un honor, un privilegio, llegar por estos medios de Angel Luis Mercedes, cuartilla hípica, sigan a cuartilla hípica, no se está inventando, se está trabajando. Para hoy un excelente cartel cuartilla, mi hermano mío, hoy un cartel donde siempre están latentes los grandes dividendos. He visto un ejemplar que luce muy en buenas condiciones. Es el número uno, la pequeña Lulu. Número uno de la tercera, bajo los entrenamientos de Julio López, cariñosamente Bubba, llegó aquí en su última presentación. Aparentemente, su neta no se compenetró con ella y la colocó antes de tiempo. Y luego se colgó en los últimos 100 metros. Hoy esperamos mejor competencia para ella. Edison de la Cruz repite en su lomo y no tenerla es como no presenciar a Angel Luis de cuartilla hípica. Otro caballo que yo veo, veo, veo en óptimas condiciones para este excelente cartel que fue confeccionado. Algo exiguo, pero siempre está latente los grandes dividendos. Triple crank en la primera, en el quinto caballo de velocidad pasmosa. Un caballo de un físico impresionante. Y si se torna gris por los precios del hipódromo quinto centenario, no busquen cinco, que yo le espero de costa a costa. Un placer, suerte para todos. No, no, no. ¿Todavía hay algo más? Claro. En la quinta carrera. Quinta carrera. Van dos caballos clave, mi delirio y monarca. Pero usted tiene uno que diga hablando del debutante Skipper Dancer. ¿Qué usted recomienda a los fanáticos en esa carrera? La quinta en el quinto es la Estelar. Se lo va mi primo, el internacional, mi orgullo, Robert Sánchez. ¿Dónde quiera que se encuentre? Sé mi orgullo, en el hipismo dominicano. La Estelar, la quinta en el quinto marca el debut en nuestro país de Skipper Dancer. Caballo que logró cuatro victorias en Puerto Rico, la Isla del Encanto. Lo vi trabajar enérgicamente el pasado viernes, lo propio el sábado, con Roger Fidel, una prectuberancia en su mano izquierda pronunciada, sin dolor. O sea, un poco, un menudillo, seco, poco seco, como dice en el algod hípico popular. El caballo lo hace muy bien en cancha y se espera, hay muy buenas expectativas cifradas en el cuarto Skipper Dancer. El cinco monarca se ha transformado. Monarca está en su punto. Hoy, Jesús Frías buscando la bonificación en las libras y el siete a Olito el Julio. Hoy, 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 cuartilla hípica. Mi primo Robert Sánchez, primo, en su one, two, treat y en su pool, no deje. Hoy al siete a Olito el Julio, posición perfecta y desde que abran los partidores, como diría Robert Sánchez, a Olito el Julio por la delantera. y ustedes sigan en sintonía con Cuartilla hípica.